No te escucho, habla claro. Habla claro y fuerte, ¿Dios qué? Dios la restauró. Oh, ¿Dios ya la restauró a ella? Bien. Ya la limpió a ella, ¿no? Bien, destructor. ¿Tienes algo que decir antes de irte? ¿No quieres decir nada? ¿No? ¿Estás seguro? Levanta la cara. Levanta la cara en nombre de Jesús. Levanta la cara. ¿Tienes algo que decir antes de irte? ¿Estás seguro? ¿No quieres decir nada? ¿No? Bien. Tu turno. Se acabó. Fuera. 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 Directamente y completamente para dentro del abismo. Directamente y completamente para dentro del abismo. Todo. No queda ninguna secuela. Ni nada, nada, nada. ¿Ya te estás yendo? ¿Ya te estás yendo? ¿Ya te estás yendo? Fuera. Fuera. Ella es libre y sana. Fue de poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Es libre y sana. Libre y sana en nombre de Jesús. Levanta su cara. Libre y sana. Para siempre. Nunca más vuelves a esta hija de Dios. Nunca más. ¿Ya te estás yendo? ¿Ya te estás yendo? Libre y sana. Libre y sana. Está hija de Dios. Libre y sana. Libre y sana. Por la poderosa sangre de mi Señor Jesucristo. Gracias.